Para hablarnos de este tema hemos invitado a nuestro entrevistado, el señor Dilfer Renterías, asambleísta departamental de Santa Cruz. ¿Cómo está, asambleísta? Bienvenido a la primera edición de Avia, ya la noticia. Buenos días. Buenos días, señor Oscar Romero, y un saludo muy cordial a todos los que escuchan y ven este medio de comunicación. Asambleísta, vemos de un lado que se presenta la problemática que tiene en estos momentos el departamento de Santa Cruz cuando tienes un gobernador que no está desarrollando la gestión correspondiente, pero también vemos a la gobernación que dice o que culpa de estos bloqueos al movimiento al socialismo. ¿Cuál es la realidad que están viviendo los ciudadanos en el departamento de Santa Cruz, asambleísta? Una vez más podemos decir que el señor gobernador está demostrando la incapacidad de poder gobernar este departamento de Santa Cruz. Como lo hemos venido, la anterior semana era el municipio de San Julián con bloqueo, hoy en día cuatro cañadas y así sucesivamente seguro otros municipios también, como ya se han manifestado estos días. ¿Será que pedir el desayuno escolar, pedir el mejoramiento de caminos, pedir que les puedan llegar a las becas alimenticias a las personas de la tercera edad, esto no es político, lo que se está pidiendo es una cosa que el gobernador debe cumplir con sus obligaciones de acuerdo al estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz. Lo que se está pidiendo es el mejoramiento de caminos, en este caso no se ha cumplido con el gobernador, ¿no? Y hasta el día de hoy vemos que de verdad hay la incapacidad de poder atender, ya van desde el día lunes un bloqueo, hoy día somos jueves, el cuarto día, pero lamentablemente no le da la gana de poder atender, ¿no? Eso es lo que preocupa, ¿no? Cada vez vemos nosotros al ministro de Obras Públicas que le pide al gobernador de Santa Cruz que pueda poner la contraparte, como se da dentro de lo que es el marco de poder el gobierno central apoyar con más del 80% y el 20%, que serían los gobiernos departamentales. Sucede todo el tiempo que no se puede avanzar en el desarrollo, porque el gobernador de Santa Cruz se opone siempre a dar esa contraparte. Entonces, en temas de camino tenemos deficiencias, en temas de educación de igual manera, y los pobladores de Cuatro Cañadas ya han manifestado que van a masificar sus protestas, inclusive hablan de un cerco a la ciudad, a la capital cruceña. Lo que pasa es que el gobernador en este tiempo sigue haciendo política, como él es el que está haciendo política. Nosotros como autoridades desde el día que hemos ganado las elecciones no hemos puesto la camiseta del departamento de Santa Cruz para poder trabajar, ¿no? Como lo vemos al señor gobernador paseando por otros países, se va, pero no vemos que él trae recursos para poder trabajar en este departamento, como lo hemos visto. Y es por eso justamente hasta el mes de abril tiene una baja discusión presupuestaria en proyectos de inversión, ¿no? Cosa que ha disminuido bastantemente comparando con las anteriores gestiones. Anteriormente estaba mucho más hasta el mes de abril, hoy en día vemos una baja, es decir, 87% menos todavía, según nosotros lo que tenemos, tenemos la información de acuerdo a la documentación. Los documentos son los que hablan y cómo se ven. Entonces, la verdad, yo creo que el señor gobernador una vez más la está pelando o no lo están asesorando bien. Decirle también al señor gobernador que se pueda asesorar bien. Sí, la verdad, sus secretarios en este caso creo que él no conoce cuáles son sus competencias. Lo que se está pidiendo el trabajo en Cuatro Cañadas es de acuerdo a sus competencias que él pueda hacer en el tema de demoramiento, el camino, en todo lo que ellos están pidiendo. Pero el señor gobernador dice que es político. No creo que sea político, le está pelando una vez más. Entonces, yo quiero decirle a él que se ponga la camiseta del departamento de Santa Cruz y que se ponga a trabajar de una vez por todas, porque así como vemos al paso que estamos, la gente que lo ha apoyado, mucha gente, la verdad, está muy arrepentida. No se ve obras hasta el día de hoy, hasta el día de hoy solamente lo que ha hecho es entregar las obras que anteriormente estaban en proceso de ejecución y como nuevas obras, la verdad, lamentablemente, estamos cero, como se puede decir. Y eso es por el desarrollo de Santa Cruz. Como vemos, en vez de ir para adelante, vamos a ir para atrás con este gobernador. Asambleísta, usted es de Cuatro Cañadas, tengo entendido que es de esa región. Cuéntele, por favor, a mi audiencia, que se descarta que sea un tema político que tenga un interés el movimiento al socialismo. Al contrario, ¿cuáles son las deficiencias que usted ve en su región, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de caminos también, y para la población de Cuatro Cañadas que siempre se ve perjudicada en aspectos que tienen que ver con tuición de la gobernación? Como podemos ver, para el señor gobernador, todo es político. Como le decía, esto no es político, sino que son necesidades que el pueblo ha tenido. El municipio de Cuatro Cañadas la anterior semana, el día jueves, ha hecho una invitación al señor gobernador para poder sentarse, a poder dialogar en el transcurso de esos días. Ha dado un paso al plazo de 48 horas, pero lamentablemente, en el plazo establecido, el señor gobernador no ha convocado a unas mesas de trabajo, en un diálogo. Y es por eso que este bloqueo se ha ejecutado a partir del día domingo y lunes de las cero horas, cosa que no ha atendido. En el tema del mejoramiento de caminos, es una competencia del gobierno departamental que ese tramo corresponde, y pues beneficia a muchas comunidades que están en ese camino en mal estado. Hasta el día de hoy, este año, no hemos visto que han hecho ellos el mejoramiento como corresponde con las maquinarias que ellos tienen. Ahora, en el tema del desayuno escolar, y también hay una incapacidad. Hasta el día de hoy, ya estamos en el mes de junio, hasta ahora no ha dotado a los municipios el desayuno escolar. Y es más, ellos han categorizado a los diferentes municipios. Y como Cuatro Cañadas estaba en la categoría B, de acuerdo a la capacidad de ingresos y de acuerdo a la cantidad de estudiantes que ellos tienen, y ellos políticamente lo han hecho a Cuatro Cañadas, como es un municipio que el alcalde es del MAS, lo han bajado a la categoría C. Y así sucesivamente a otros municipios. Y entonces nosotros hemos visto que esto no está bien, no está bien, está mal. Y eso es la molestia de la población de Cuatro Cañadas. En el tema de la entrega de las becas alimenticias a las personas de la tercera edad, lamentablemente hasta el día de hoy, no se ha entregado en los municipios de la provincia Ñuflo de Chávez, con la cual yo represento. Pero en otros municipios donde ellos son del partido político de Creemos, hemos visto, muchos de ellos van a hacer política, eso es hacer política lo que ellos están haciendo, con las becas alimenticias, con la verdad, a los de la tercera edad les corresponde por derecho, de acuerdo a una norma, a una ley, pero ellos van y entregan como si estuvieran donando con sus recursos, con la plata. Esa plata que se compra, esas becas alimenticias, son recursos del departamento de Santa Cruz. Y en otros municipios donde son de su partido político de Creemos, están entregando, varias veces hemos visto que ellos están entregando, pero en los municipios que son del más, lamentablemente hasta el día de hoy, no han entregado y ya estamos en el mes de junio. Y eso es la molestia de la población de la misma gente del municipio de Cuatro Cañadas. ¿Cuántas familias asambleístas se encuentran perjudicadas a causa de lo que está sucediendo por parte de la falta de atención de la gobernación asambleísta? En este municipio de Cuatro Cañadas tiene más de 20.000 habitantes y la verdad pues están siendo muy perjudicados, y no solamente lo que es el municipio de Cuatro Cañadas, esta es una carretera bioceánica, con otros departamentos, incluso por ahí hay un tránsito que va hasta el Brasil, pero lamentablemente, como podemos ver, no hay esa capacidad de poder atender, ¿no? Y aparte de eso hay mucho que pasa, el combustible, la alimentación, el ganado, la carne que viene del Beni y de Trinidad, al departamento de Santa Cruz, a la ciudad, y pues están siendo perjudicados. Creo que al señor gobernador no le importa, no le interesa verse, yo no lo he visto estos días que él esté en actividades que de verdad resalten, y hasta el día de hoy no puede solucionar este problema, cosa que nosotros el día de ayer hemos asistido al diálogo como él nos ha convocado, pero nos han dicho que nosotros podamos esperar dos horas y dos horas y va a estar presente el señor gobernador, pero lamentablemente ha hecho caso omiso, no se ha presentado nosotros, hemos esperado conjuntamente con las autoridades del municipio de Cuatro Cañadas y con más organizaciones dos horas y un poco más y no se hizo presente, y es por eso que nosotros nos hemos retirado. Los secretarios nos han dicho que nos iban a atender, nos iban a firmar un documento, un acta, pero muchas veces con ellos ya se ha firmado el acta de acuerdos de que iban a hacer el mejoramiento del camino, en tanto la dotación de las becas alimenticias y otros que ellos están pidiendo en el tema de las regalías, por ejemplo, es una que nos corresponde, los recursos deberían de llegar a los municipios, pero lamentablemente tampoco llega al tema de las regalías, recursos, y entonces los secretarios muchas veces con ellos ya se han hecho los actas, pero no se ha cumplido, y es por eso que se está pidiendo la reunión que sea con el señor gobernador, que con él vamos a hablar de autoridades electas a electas, porque los secretarios hoy día hacen un acta, mañana pasado no están, y es por eso que ya no es creíble con ellos. Claro, esa es la preocupación, se puede desarrollar un convenio con los secretarios, pero no llega hasta la autoridad principal, como es el gobernador, y ahí es donde se generan este tipo de conflictos. Ahora la preocupación va también por varios sectores que están siendo perjudicados, como usted lo mencionaba, es más, la Cámara Agropecuaria del Oriente ha manifestado que está perdiendo casi medio millón de dólares al día por estos bloqueos, y le pide al gobernador de Santa Cruz que de una vez le dé solución. Ahora lo que me pregunto es, ¿qué hace el gobernador? Si hablamos de ejecución presupuestaria, pues, de 28 millones de dólares que se han gestionado para lo que es el presente año, solamente ha podido ejecutar un millón, es decir, 4,9%, entonces, ¿cuál es el trabajo que está haciendo el gobernador más allá de viajes que realiza? Pues, no se ve esa ejecución presupuestaria que iría al beneficio de la población, o sea, cuando vemos los datos que son fríos y que estos no tienen nada que ver con temas políticos. Una vez, como se puede ver, la incapacidad del señor gobernador, él está pensando más en hacer política, él debería dedicarse a trabajar, aquí el trabajo de las autoridades se mide por la gestión y por la ejecución del presupuesto que ellos tienen, ¿no? Pero como podemos ver, lamentablemente, la verdad, por ejemplo, aquí los números, los números nos pueden decir, ejecución presupuestaria de proyectos de inversión, el 2022, hasta abril del 2021, tiene 69 millones, el 2021, y abril del 2022, solamente 9 millones, es decir, son menos el 87%, la verdad, esto es una vergüenza como autoridad del departamento de Santa Cruz, y de él lo que debería ejecutar es ese presupuesto que él tiene, y siempre dicen que no hay plata, que no hay recursos, cuando existen recursos, los documentos lo dicen, lo dicen, y lamentablemente, pues siempre nos han dicho que si el gobierno nos da los préstamos, nosotros vamos a hacer esos proyectos, pero creo que no hay una capacidad de poder gestionar y buscar recursos, porque no por arte de magia, los recursos van a aparecer, pues en las cuentas de la gobernación, lo que hay que hacer gestiones, hay que hacer gestiones, buscarlas para poder atender las necesidades que tienen nuestros municipios y nuestras provincias, porque nuestras provincias, nuestros municipios, también en Santa Cruz, necesitan desarrollo, por la cual son municipios productores, y la verdad, en el tema de caminos, lo que más que todo, es muy preocupante, ¿no? Yo creo que el señor gobernador, a este paso como está, yo creo que lo que necesitamos, es poder, no sé, hacer algún referendo, para poder buscar que de verdad, otra autoridad pueda trabajar por este departamento, así como estamos, Santa Cruz necesita una autoridad capaz, y que pueda llevar al desarrollo del departamento de Santa Cruz, porque Santa Cruz es el motor del país, ¿no? Y de la economía, pero así como vemos, la verdad, estamos yendo para atrás, en vez de ir para adelante, ¿por qué? Por la incapacidad de este gobernador, ¿no? Asambleísta, cuando usted habla de un revocatorio, esto podría llevarnos a pensar de que se pueda poner en mesa, también el tema de poder evaluar esta gestión, que como ustedes ven, los datos son bastante pésimos, pero el sentido de poder tener un revocatorio para la autoridad, como es el gobernador de Santa Cruz. Sí, justamente, así al paso que estamos, yo creo que como Santa Cruz Departamento, tendríamos que hacer una evaluación a esta primera autoridad del departamento, la verdad, no vemos trabajo, no vemos, no va a haber desarrollo durante cinco años, y es por eso que estamos a un año y un poco más de gestión, es momento de poder hacer una evaluación. Si es que tenemos que hacer un revocatorio, tenemos que hacerlo pensar como Santa Cruz, como cruceños que somos, porque así, tener una autoridad en este departamento no merece, la verdad, en vez de ir para adelante, vamos a ir para atrás, entonces, eso es lo que nos queremos, Santa Cruz necesita de gente que trabaje, que trabaje las 24 horas, los siete días de la semana, y así no lo vemos al señor gobernador, ¿no? ¿Cuáles van a ser las acciones inmediatas que van a tomar asambleístas ustedes para poder darle solución a este conflicto? Nosotros como autoridades siempre estamos en contacto con nuestras organizaciones, con las autoridades del municipio de Cuatro Cañadas, y también estamos esperando que de una vez que por todas el señor gobernador pueda convocar al diálogo, y es más, y el otro día con los de San Julio de Cuatro Cañadas ya hemos venido aquí para poder reunirnos, ahora nosotros estamos esperando de que el señor gobernador pueda bajar al municipio de Cuatro Cañadas y pueda darnos una solución en allá para poder acudir al diálogo, pero lamentablemente ya han pasado cuatro días hasta el día de hoy, y no hay esa voluntad, porque mucha gente está subiendo ahí, y es más, el día de ayer han decidido las diferentes organizaciones de poder masificar el bloqueo, porque la carretera que va hacia Trinidad, en Cuatro Cañadas, solamente había un punto de bloqueo, y hoy día, anoche, han empezado a bloquear otros puntos de bloqueo, que son la Comunidad 26 de Agosto, y también lo que va a conectar a la carretera, lo que es al municipio de Montero, lo que es el puente, Puente Banega, entonces, también ahí se ha hecho el bloqueo, entonces, pues la verdad, el perjuicio es bastante, esperemos que hoy día, lo más antes posible, el señor gobernador pueda convocar, si no, de hecho, seguro vamos a tener que ver qué otras medidas más poder tomar, que de verdad sienta, y el gobernador así, pues se sienta, poder dialogar con esta gente, y con otros, lo que estamos pidiendo, de acuerdo a sus competencias, de la gobernación que tiene, en todos estos trabajos, son competencias del gobierno departamental. Muy bien, asambleísta, le agradezco por este contacto, que ha tenido con nuestro medio de comunicación, estaremos al pendiente, de las acciones, que tomen ustedes, como autoridades departamentales, departamentales, gracias, por permitirnos su tiempo, en esta primera edición, de Avia Yala Noticias. Muchas gracias a usted. Estaba con nosotros, el asambleísta departamental, de Santa Cruz, del fin, Renterías, quien nos conversaba, y también comentaba, sobre, lo que está sucediendo, en la zona 4 Cañadas, y no solamente es, Santa Cruz de la Sierra, el de la ciudad, que tiene que ser atendida, que también, tiene un tema, del presupuesto, bastante complicado, y las problemáticas, de esa región, pero, ¿qué pasa con las provincias, del departamento de Santa Cruz, en salud, en el tema, de gestión pública, en el tema, de educación, entonces, son varias, las problemáticas, que tiene que atender, el gobernador de Santa Cruz, y es por eso, que la población, sale a bloquear, para ser atendidos, por parte de esta autoridad, que ha sido elegida, por los mismos ciudadanos, de esa región, estaremos al pendiente, de este tema, porque preocupa, la falta de atención, y el trabajo, que realice, por su región, nos vamos a una pausa, cuando son las 7 de la mañana, con 51 minutos, y volvemos con mucho más, en nuestra primera edición.